Muy bien, nosotros siempre reconocemos el respaldo que tenemos en la Universidad de Alas Peruanas que permanentemente está con nosotros aquí en Planeta Deporte, pero que además tiene en estas fechas tan especiales una actitud sumamente especial también para con los niños pobres. Y nos vamos a una nota que indudablemente nos conmueve. Vamos a ver. Es sorprendente todas las sensaciones que produce la pelotita cuando está en acción. Encandila a todo aquel que la mira. Es centro de atracción en grandes estadios, así como también es el encanto en diversos colegios de nuestra capital donde los más felices son los niños. La magia de la Navidad llegó al centro educativo Medalla Milagrosa del Cerro El Pino en La Victoria. Los pequeños recibieron regalos y gozaron con los números artísticos a cargo de escolares de la zona y alumnos de la Universidad Alas Peruanas. No a las pandillas, sino a las drogas. ¿Pandilleros? ¡No! ¿No muerden los pandilleros? ¡No! Muy bien. ¿A las drogas? ¡No! Muy bien. Gracias a Dios que nos dio este gran talento podemos llevar el mensaje contra los pandilleros, contra las drogas. Los años de entrenamiento han sido sus frutos para que ellos se dediquen en el espectáculo y bueno, sí, es motivador porque después ellos practican lo que han visto. No a las drogas, no a las pandillas, si al estudio, si al deporte es el mensaje que da la universidad a las peruanas como parte de su labor social. Es un mensaje de amor, de paz, de cooperación y que las instituciones educativas como a las peruanas colaboran, participan con la comunidad. Alianza no pudo conseguir el título en esta temporada. Los niños del Cerro Alpino se animaron a enviarles un mensaje a los jugadores blanqueazules. Que reparten chiquis, que sigan jugando. Que entrenen más y que ganen. Que entrenen más y que ganen.